Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Entre Líderes. Darle a la campanita. Canastas navideñas que dará el Estado solo tendrán productos nacionales. El gobierno no va a autorizar gastos en vinos y whiskeys caros. Las canastas de Navidad que dará el Estado solo tendrán productos nacionales y no se invertirá en fiestas populares. El director general de presupuesto, José Rijo Presbot, dijo que el gobierno pretende eliminar las canastas navideñas, los productos importados y sustituirlos por producción nacional para incentivar la producción local. Es probable que tú puedas recibir una pequeña canasta con dulces de cocos, frutas naturales dominicanas, dijo Rijo Presbot, al asegurar que el gobierno tampoco va a autorizar gastos en vinos y whiskeys caros. El director general de presupuesto, durante una entrevista en el programa El Despertador, que se difunde por la planta televisiva Colorvisión, sostuvo que las fiestas populares también serán suspendidas, ya que el gobierno no está para promover eso. El gobierno está para brindar seguridad, lograr que los policías y militares tengan mejores condiciones para que brinden un mejor servicio e invertir en la salud. Adelantó que para el año 2021, en la ley de presupuesto, se va a consignar un artículo que especifique que todo funcionario que cree una deuda administrativa tendrá que pagarlo con su patrimonio, como dice la ley de Cámara de Cuentas. El director general de presupuesto declaró que dentro del presupuesto de reducción de los gastos públicos, el gobierno ha suprimido unos 1.400 millones de pesos de gastos publicitarios a periodistas, programas de radio, de televisión y más de 300 medios digitales. Rijo Pressbot señaló que la mayoría de los afectados con la reducción de la publicidad corresponden a periodistas, productores de programas de opinión, de radio y televisión y de medios digitales. En ese renglón de la publicidad que hemos reducido, había una exagerada cantidad solamente de unos 300 medios digitales, entre ellos periódicos y blogs, así expresó. Además, aclaró, sin embargo, que lo fundamental en la materia publicitaria no se ha eliminado, como el caso de la promoción del país como destino turístico. Ponemos como ejemplo el caso del Ministerio de Turismo, en el que tenemos un gran plan de promoción a nivel internacional de la República Dominicana. Y eso sí tenemos que mantenerlo e incentivarlo y además fortalecerlo, así enfatizó el funcionario Rijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!